En estos momentos hay 45 residencias de las 155 que tienen a alguna persona que tiene infección del coronavirus. Pero esos datos en cuanto al número de residentes, número de infectados, número de fallecidos, los tienen las autoridades sanitarias, también los tienen, los tiene la Fiscalía. Esos datos están en manos de quienes tienen que estar también para tomar las decisiones que tengan que tomar también. Por tanto, son datos que hacemos públicos cada 48 horas. Aquí se atenderán todos los servicios de farmacia en coordinación con el Departamento de Farmacia del Gobierno Vasco y llevaremos los medicamentos, como venimos haciendo hasta ahora, a los domicilios, a las personas que por motivo de riesgo no deben salir de su domicilio. Hacen la llamada a la farmacia, la farmacia prepara el pedido y nos avisa a nosotros. Las sesiones son para eso, para madurar y demostrar a la gente que podemos tener un sitio en la primera plantilla. Sí, yo creo que lo primero es que uno crea que puede quedarse y puede jugar en primera división en el Atleti, pero bueno, después de ti hay gente que tiene que decidir, tienes que darte cuenta de que hay gente muy buena en el primer equipo y bueno, el objetivo debe ser competir con ellos el año que viene para intentar quedarse e intentar disfrutar de minutos. Vamos a presentar unas canciones del nuevo disco de Masté y vamos a hacer también una mezcla con títulos más antiguos que habíamos grabado en otros discos, como en el proyecto de Voabás, de las voces vascas. Quiero decir que estoy encantado con esta iniciativa de la Sala BBK, porque hay que reinventarse tal y como está la cosa, que está muy complicado volver a la normalidad. Entonces, pues un lujo poder trabajar el domingo ahí en la Sala BBK. En estos momentos hay 45 residencias de las 155 que tienen a alguna persona que tiene infección del coronavirus. Pero esos datos en cuanto al número de residentes, número de infectados, número de fallecidos, los tienen las autoridades sanitarias, también los tienen, los tiene la Fiscalía. Esos datos están en manos de quienes tienen que estar también para tomar las decisiones que tengan que tomar también. Por tanto, son datos que hacemos públicos cada 48 horas. El mensaje que tenemos que trasladar a nuestras personas mayores que están en el ámbito residencial y en sus casas es que la infección del coronavirus no supone fallecer, que igual es que eso es lo que se ha percibido y lo que hemos trasladado o que se ha trasladado, y eso no es así. Las personas que les cuidan son profesionales y hay que valorarlo. El diputado general de Vizcaya, una herramientería que ha estado hoy en Radio Nervión, nos ha hablado de la situación, entre otras cosas, de las residencias. 45 centros ya tienen personas contagiadas. Hay cosas que se pueden mejorar en todos los ámbitos, también ha dicho, y que la información se hace pública cada 48 horas, pero es puntual para aquellas familias que lo necesiten. También nos ha hablado del turismo, de lo difícil que va a ser salir adelante, pero siempre con la certeza de que lo vamos a hacer. La Diputación prepara ayudas para comerciantes y hosteleros, pymes y autónomos. Hemos acelerado las declaraciones de la renta, hemos demorado el pago que tenían autónomos en pequeñas empresas, en seis meses, con posibilidades de aplazamientos y necesidades de garantía. Todo eso lo hemos implementado, pero lo hicimos ya el 18 de marzo. Fuimos rápidos en eso. Lo que queríamos era acelerar las declaraciones de renta para darles ese dinero, para que ese dinero no esté en la hacienda, sino que esté en el bolsillo de los contribuyentes, de las contribuyentes. Todas las administraciones estamos analizando qué tipo de ayudas podemos poner en marcha al sector hostelero, cómo le podemos ayudar para que pueda mantener ese empleo. Decirle a la sociedad que tiene que generar demanda, que bueno, hemos estado recluidos en casa, pues por qué no vamos a tomar dos cervecitas, cuatro cafés más, con muchísima gente con ganas de salir a la calle, como todos estamos en Vizcaya. Pero de esta salimos, pero vamos a salir con esas oportunidades y también con esa reflexión. ¿A veraneo? Supongo que sí, pero por lo que te he dicho, o sea, tenemos que veranear en Vizcaya. Hay que veranear en Vizcaya. Toca Vizcaya, toca Euskadi, toca no salirnos muy, muy, muy lejos, pero habrá que veranear también, en la medida de las posibilidades. Estamos a punto de comenzar un fin de semana, donde el domingo va a haber esa novedad, esa salida para los menores de 14 años, con unas normas muy concretas, tan solo una hora, un kilómetro de distancia, un adulto puede con tres menores salir como máximo, medidas de distanciamiento e higiene, solo sacar algún balón, bici o patinete, y todo eso con vigilancia policial, pero también confían en que cumplamos las normas. También nos recuerdan que se van a intensificar los controles para los que intenten salir de fin de semana, sobre todo los nocturnos. Asi haurretikan, minutu bateko isilunea egingo dugu, COVID emeretziaren ondorioz hildiren guztien homenez. Yelena Cariñigurcullu, que hoy ha hablado ante la Comisión Permanente del Parlamento, ha dicho, entre otras cosas, que a partir del 15 de mayo espera que los comercios y las peluquerías abran, pero no todavía los bares. Osaquieta ha conseguido hasta el momento ofrecer una respuesta sanitaria de calidad y eficiente a este reto de dimensiones extraordinarias. Hemos conocido problemas y dificultades inmensas, pero no ha habido caos, ni enfermos tumbados en los pasillos, ni colapsos en las urgencias, ni en las UCI, ni hospitales de campaña. La respuesta ha sido seria, de calidad y eficiente. También ha anunciado que va a convocar una mesa de partidos, será el próximo jueves, porque tiene la intención de celebrar las elecciones vascas que iban a ser en abril, en el mes de julio. Piensa que es la mejor época, porque en otoño temen que vuelva a haber un rebrote de la enfermedad. Según las hipótesis que manejan las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio puede estar en sus tasas más bajas en el mes de julio. Por el contrario, el inicio del otoño podría coincidir con un rebrote de la epidemia y en ningún caso contaremos con una vacuna. Esta previsión aconseja estudiar la opción de una convocatoria electoral en el mes de julio. Yo oí las UCI vascas sin ningún ingreso por primera vez desde el 1 de marzo. Los datos, 26 fallecidos y 344 contagiados en las últimas 24 horas. La DIA sigue con las distintas labores que están desarrollando durante estas jornadas diferentes. Se está haciendo imprescindible. La crisis sanitaria desde el inicio de la emergencia ha superado el millar de acciones. Este es un camión de 12 metros, un trailer hospital que es único, que está situado en el Parque Europa de Churdínaga. Se asemeja a los que pueden ver en el paddock de Fórmula 1. Una de sus principales funciones es la de gestionar el servicio de farmacia a domicilio. El Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya ha facilitado a la DIA un listado de 43.000 personas que no pueden por su edad o que son pacientes de riesgo salir a la calle a comprar sus medicamentos mientras persista la amenaza del coronavirus. Lo que hacen es acudir a las farmacias y después hacen la entrega a domicilio. Iniciamos el desdoble de la base de la DIA en Bilbao para poder dar mejor respuesta al incremento de llamadas y tareas que nos han encomendado. Estábamos en la central de Alamea-Samamedes, en el centro de Bilbao, un poco encorsetados, necesitábamos ampliar para dar cobertura y espacio a los voluntarios que están trabajando, voluntarias y voluntarios que están trabajando. Y hemos iniciado hoy el servicio en este camión. Es un trailer, una unidad polivalente de emergencia que tiene unos 14 metros y medio por 7, 100 metros cuadrados aproximadamente y que se usaba o se usa habitualmente como hospital, aunque en este caso lo hemos adaptado para el uso que necesitamos, es una base. Desde aquí se atenderán todos los servicios de farmacia en coordinación con el Departamento de Farmacia del Gobierno Vasco y llevaremos los medicamentos, como venimos haciendo hasta ahora, a los domicilios, a las personas que por motivo de riesgo no deben salir de su domicilio. Hacen la llamada a la farmacia, la farmacia prepara el pedido y nos avisa a nosotros. Desde aquí la operadora que atiende el teléfono recoge el aviso, moviliza el recurso, el vehículo con los voluntarios que acuden al domicilio y entregan primero a la farmacia, recoge el pedido y lo entregan al domicilio del usuario o de la persona que lo necesita. Eso es básicamente el síntesis del servicio que se hace desde aquí. Además aprovecharemos para seguramente darle cobertura desde aquí al tema de caídas en domicilio y algunos temas de reparto que tenemos que hacer de máscaras en comercios o empresas que necesitan máscaras que otros voluntarios o personas se hacen entrega en la vía. Se realizan unas entre 600 y 700 llamadas diarias desde el call center de la vía, que no está aquí situado, está en otro punto, donde se gestionan las necesidades de las personas. A partir de ahí la farmacia prepara el medicamento y luego venimos a repartir entre 35 y 40 en esa horquilla de medicamentos por personas. Los aplausos de ayer fueron desde la plaza del casco de Sestao. ¡Santi! 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 Ahora cada vez vienen menos! Vienen a por cosas más puntuales que igual van al médico y le recetan algún antibiótico, algo puntual y poco más. Ahora ya ha aflojado un poquito. ¿Nos hemos quedado sin algo en algún momento en la farmacia? Bueno, a ver, ha habido de pocas, de todo un poquito. Ha estado en desabastecimiento termómetros, mascarillas, geles, todo un poquito. Esto va día a día. Van mandando cositas con cuentagotas y bueno, poco a poco. Día a día vamos teniendo unas cosas u otras. Y en otro se recordó la cuenta atrás para un Astenagusia que todavía está en el aire. Convocados por las comparsas, así se vivió este llamamiento. Y los vecinos que siguen imaginando fórmulas para que el día a día sea diferente, como estos de Herandio que se coordinan perfectamente. Además, nos alegra ver entre estas vecinas a Merches, la mujer que dio positivo en Perú, que se tuvo que quedar allí. No fueron días fáciles para ella, pero ahí la tienen desde el quinto piso con toda la energía del mundo y ya feliz en su casa. Deportes, hemos podido escuchar a los cuatro cedidos del Athletic esta temporada. Nolas Coain, Íñigo Vicente, Ganea y Andoni López. Tienen esperanzas de poder volver la temporada que viene al Athletic. Y aunque se jugase la Copa en el 2021, y a ellos les haría ilusión jugarla, consideran que la plantilla actual, que es la que ha ganado, es la que debe de estar en el campo. Otra vez, pero yo creo que tengo una edad ya bastante buena como para triunfar, ¿no? Tengo ganas de que acabe esto aquí, hacerlo de lo mejor manera posible y volver en verano y a ver qué pasa. Bueno, sí, claro. Nosotros este año hemos buscado la cesión para volver mucho más maduros y el año que viene tener un sitio en la primera plantilla del Athletic. Y, al final, las sesiones son para eso, para madurar y demostrar a la gente que podemos tener un sitio en la primera plantilla. Sí, yo creo que lo primero es que uno crea, ¿no? Que puede quedarse y puede jugar en primera edición en el Athletic. Pero, bueno, después de ti, pues hay gente que tiene que decidir. Tienes que darte cuenta de que hay gente muy buena en el primer equipo. Y, bueno, el objetivo debe ser competir con ellos el año que viene, ¿no? Para intentar quedarse e intentar disfrutar de minutos. Ojalá, ojalá pueda disfrutar y ser partícipe de un título con el Athletic. He pensado en eso, pero no sé cómo lo harán al final. Ojalá se pueda, cuando nosotros estemos, ¿no? Y cuando estemos, pues que sea con público y podamos ganar esa Copa del Rey. Pues que ha sido, ha sido mérito de los compañeros que están ahora como para disfrutar con la afición y, bueno, sacar esa, esa ansiada no harán. Bueno, también un poco como ha dicho, pero no. Pero también es verdad que a mí, por la parte que me toca, al final estoy, ahora mismo estoy en un club en el que hemos tenido un partido directo contra el Athletic, ¿no? Y entonces, pues bueno, también pienso que la final de Copa tiene que ver con la plantilla de este año del primer equipo. Y al final nosotros, sí que es verdad que evidentemente es un sueño importantísimo para nosotros, es un sueño terrible el poder disfrutar una final de Copa del Rey con el Athletic y de poder ganarla. Pero, como digo, ¿no? Al final yo este año también he estado en el Elche. Sé lo que ha sido enfrentarnos en una eliminatoria directa, en un partido a vida o muerte. Y también, pues por el respeto que debo tener al Elche, creo que en ese sentido me debería mantener un poco al marzo. Charla desde casa con el técnico Mumbrú. Ayer dio algunos consejos para todos los que quisieron conectarse a esta charla, como les decíamos. Destacó, entre otras cosas, la importancia del trabajo más que el talento de los jugadores. Podríamos decir que hay tres tipos de talento, o cuatro tipos, ¿no? Hay el talento innato que tiene un jugador, casi sin enseñarle, ya sabe jugar avance, esto tiene talento que otros necesitan más trabajo. Luego el talento psicológico, ¿no? El cómo eres capaz de sobreponerte a todas las dificultades. Luego hay un talento que es el talento físico. Sabéis que cada vez muchas veces, se busca más a veces al talento físico muchas veces que al innato, depende muchas veces del club. Y luego hay otro talento que no siempre la gente lo mete dentro del talento, pero yo sí, que es el talento al trabajo. Muchas veces, un jugador que tiene un talento innato y que tú le enseñas a tirar, y que tirando cinco veces, él ya empieza, ya sabe de una manera. En cambio hay gente que no tiene un talento innato, pero sí tiene el talento de trabajar y trabajar y trabajar, y en vez de tirar cinco, tira mil veces. Muchas veces el talento del trabajo se puede poner por encima del talento innato, ¿no? Entonces, ese es un talento que muchas veces es muy importante para los jugadores, ¿no? Y un apunte sobre deporte escolar, ahora mismo parado, evidentemente. El diputado general de Vizcaya, una herramientería, ha hablado de este tema en esta entrevista que ha concedido a Radio Nervión. Hasta que no haya vacuna, no hay solución. Si en septiembre vuelven las escuelas, volverá el deporte escolar. Sin duda no nos tenemos que olvidar que la autoridad sanitaria tiene que poner las directrices, y esto hasta que haya vacuna va a ser permanente. Entonces, cuando venga septiembre, si las escuelas, si el ámbito educativo abre, porque la autoridad sanitaria dice que efectivamente eso se puede abrir, nosotros iremos con el deporte escolar. Pero siempre va a ser dependiendo de lo que nos diga salud. En cuanto al tiempo, la historia se vuelve a repetir el sábado. Durante la mañana vamos a tener tiempo tranquilo, con intervalos nubosos, pero sin lluvias. Durante la tarde las nubes van a evolucionar, van a aumentar, dejarán chubascos que pueden ser localmente tormentosos, sobre todo en el interior. Las temperaturas sin muchos cambios respecto al día de hoy. El domingo seguiremos también con la misma tónica, mañana tranquila y a lo largo de la tarde nuevos se irán en aumento, chubascos que pueden ser tormentosos, viento variable que podría fijarse de norte y las temperaturas en valores similares a los del viernes y el sábado. Dependientes también de los que hacen posible la cultura aquí en nuestro entorno, como la agrupación de acordeones. Ahora mismo están parados y además lamentan la pérdida de uno de sus compañeros. Iñaki para nosotros ha sido absolutamente todo. Sus dos hijas siguen tocando en la orquesta y el hecho de que en este momento ya se haya despedido de nosotros ha sido un palo. Pero de cierta forma, tal y como lo ha llevado con una dignidad fantástica y dándonos ánimos, pues yo creo que ha sido el que más nos ha convencido de que la orquesta forma parte de su familia y nos anima a seguir en este mundo de la música y del acordeón. Pues en principio, como tal orquesta, lo que realmente sabemos y solemos hacer, no estamos haciendo nada. Claro, esto en principio es una especie de imposición que te viene dada. Entonces, si no puedes ensayar, que es un poco el alma mater de cualquier formación artística, el vivo y el directo, y no lo puedes hacer, pues efectivamente no lo puedes hacer. Y no lo haces y entonces el problema es que no sabemos ni cuándo lo vamos a poder hacer ni cómo lo vamos a poder hacer. Arranca el fin de semana con esos conciertos y también espectáculos que les ofrecemos en directo desde la sala BBK. Empezamos hoy con Eñaut Elorriza. Y el domingo estará el actor, humorista, Gorka Aguinagalde. Nos trae Apache, un personaje que muchos de ustedes seguro que conocen, pero nos ha prometido novedades. Mira, estaba en Benidorm rodando una serie que se llama Benidón y por avatares de la vida, pues resulta que acabamos antes de lo previsto y nos mandaron para casa y a los dos días me tuve que confinar en casa. O sea que, vamos, las cosas siempre pasan por algo y tuve la suerte de poder estar ahora en mi casa con mi familia. O sea que, en vez de en un hotel, en Benidorm. Bueno, primero decir que estoy encantado con esta iniciativa de la sala BBK, ¿no? Porque hay que reinventarse tal y como está la cosa, ¿no? Que está muy complicado volver a la normalidad. Entonces, pues un lujo poder trabajar el domingo ahí en la sala BBK. O sea, y bueno, en realidad no voy a ir yo, va a ir Apache y Arrigar Richard de la BBK 20. O sea que veréis el show de Apache y espero que disfrutéis y nos ríamos todos un rato. Va a ser un poco, un poco, pues diferente al tener el teatro vacío, pero estaréis ahí, en casa, espero. Bueno, hombre, también es cierto que como ya sabemos cómo va a ser, bueno, pues el espectáculo irá enfocado más al que está en casa. O sea, más como si fuese en televisión, ¿no? Para los del otro lado de la cámara en vez de para el que está ahí en la botana. Y Apache lleva muchos años conmigo. Mira, Apache surgió en una obra de teatro que hicimos la compañía Sobradun hace ya unos cuantos años. Era una función que se llamaba 30 millones de gilipollas y era una hipotética final de fútbol entre España y Brasil cuando España no jugaba ni a Tabas. Y el escenario, o sea, el escenario era una calle vacía por la que pasaba una serie de personajes que en ese momento no estaban viendo esa final. Unos porque estaban trabajando y no podían y otros porque pasaban del fútbol. Y uno de los personajes que salía en aquella función era, o Apache era un turista sexual que acaba de llegar de varadero. Entonces ese sketch en la función pues funcionaba muy bien. ¿Por qué no vestirar la cosa y hacer este personaje pues mío y con una duración de espectáculo, no? Para él solo. Y así surgió Apache, sobre todo de aquella función y luego ya pues se empezó a hacer mismo, ¿no? Luego es con él. Qué ricasco, un lujo poder pisar el escenario de la BBK este domingo. Estar ahí, ¿eh? Estar ahí. Y se quedan con nosotros mañana sábado y también el domingo a las nueve y media, como vamos haciendo durante la cuarentena. Yoga durante media hora. Aterrizar y llegar a este momento del presente. Donde todo lo que vaya surgiendo forma parte de este hermoso tapiz. A las cinco de la tarde veremos el drama de aventuras, el albergue de la sexta felicidad. Es la mitad del billete. En estos momentos estoy pasando del lado oeste de Cibet. No, todavía no. Mañana pasará. Mañana estaré mucho más lejos. Ahora voy a limpiar la cocina a otra señora. Begol viaja rodeado por 47 motoristas. El domingo a las 12, misa en directo desde la Catedral de Santiago. Y a las cinco de la tarde veremos el thriller político Acción Ejecutiva. Aquí los agentes de escolta viajan muchas veces en coches cerrados y no pueden ver nada. Y como no, nos vamos con ese paseo por Vizcaya. Que disfruten en la medida que puedan de este fin de semana. No se olviden que estaremos a partir de las 10 de la noche con Eñaut Elorrieta. El lunes volvemos con toda la información. 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 El lunes volvemos con toda la información.